Música Partido ofrecido por Mafre Ahí tenemos al serbio Novak Djokovic El hombre invicto de la temporada Que se va a enfrentar de nuevo dos semanas después En la segunda final de Masters 1000 Con Rafa Nadal La final número 35 para el serbio La número 58 para Rafa Y tenemos a Marian Baida Hoy tenemos un gran ambiente aquí Calor Y según el pronóstico meteorológico Hoy parece que no hay amenaza de lluvia Vemos los papás de Novak Djokovic Siguiendo el partido justo detrás De donde se encuentra el técnico Eslovaco con el cual Entrena desde hace tiempo de nuevo Este hombre Y en este partido como no No podíamos dejar a escapar la oportunidad De contar de nuevo con los comentarios En el último encuentro Del torneo de Miami De nuestra especialista De Virginia Ruano ¿Qué tal Virginia? Hola Arseny Buenas tardes Bueno El ambiente a lo grande El Crandon Park a rebosar Desde 1995 No se disputaba aquí una final Entre los dos números uno del mundo En aquella edición ganó A Garcia Sampras Esto ya empieza a ser Otro de los clásicos Vimos el del otro día Ante Federer El partido de Rafa Incomensurable Pero este duelo Ya empieza a ser Otra de las grandes citas Del mundo del tenis Y lo va a seguir siendo Durante toda esta temporada Vemos a un Djokovic En un estado de forma Muy alto Y se ha unido Pues a Federer Y a Rafa Para estar ahí En las últimas rondas Y con uno u otro Hacer final De los dos jugadores El único que ha perdido Un servicio A lo largo del torneo Es Rafa Nadal Que ha cedido un set En el camino Para llegar hasta la final En cambio Djokovic Inmaculado Intratable 23 encuentros ganados En este año 2011 Y veíamos esa perspectiva Increíble Esto es lo que da Digamos Algo más que ambiente A un partido ¿No? Es lo que rodea A un encuentro como este Una pista mítica Esto es una final Una final De un Master 1000 En Estados Unidos Una pista grande Llena de gente Con sol Y con el uno Y el dos del mundo O sea No se puede pedir nada más Ahí tenemos la perspectiva Desde esa cámara cenital Que nos demuestra Hasta qué punto Es de difícil Encontrar aquí Una localidad vacía Suerte que hemos llegado pronto Vivi Porque si no Nos dejan pasar Sí Que tú me has guardado el sitio La verdad que Gracias Arseni Porque está llena Bueno Y no se puede esperar Otra cosa Son los dos grandes Ahora mismo Del tenis mundial Yo si tuviera que comprar Una entrada Yo lo hubiera hecho Hace una semana Y esperaría Tener este partido Bueno Un partido Que como ven Está a punto De comenzar Al servicio El número dos del mundo Novak Djokovic El mejor tenista De la temporada Enfrente al resto El número uno del mundo Vaya con ese drive Rafa Primera toma de contacto Primer intercambio 15-0 De momento no le da muy bien a la bola Está conectando sus golpes limpios Rafa Nadal Que con ese segundo drive Ha vuelto a fallar 30-0 Bueno Vemos que un poco No se nota en la pista Que hay mucho aire Pero si hay botes extraños Como lo que le ha pasado ahora A Djokovic Servios sirviendo ya Para llevarse Este juego en blanco Bueno Bueno Ahí obligó a Rafa a buscar esa bola demasiado angulada Djokovic comienza muy fuerte, 1-0 Sí, ha sacado bien Le veo a Rafa un poco lejos en una posición ya en el resto bastante lejos de la línea de fondo incluso con el segundo saque esto es una de las cosas que venía cambiando un poco él y se metía un poquito más dentro, ¿no? para no perder tanto la posición Esto, a medida que vaya pasando el partido yo espero que lo vaya cambiando Rafa Rafa no tiene que jugar tanto a la contra hoy, tiene que intentar también pasar un poquito al ataque y desplazar a Djokovic hacia afuera de la pista Bueno, pues vamos ya con la primera prueba con el servicio del jugador de Manacor Nadal, quien ha ganado en los enfrentamientos directos a Djokovic 37 sets por 22 del Serbio en enfrentamientos en cuanto a partidos 16 víctores para Rafa Nadal y 8 corresponden al actual número 2 del mundo a ver cómo comienza el Balear con el servicio en este encuentro en esta final del torneo de Miami picando la Bocla con el servicio consigue que Djokovic no consiga restar bien primer punto de Rafa en el partido 15-0 un pelín más serio Tony Nadal sí, está claro que hoy no le enseña ningún cartel el de extraño hoy es un partido para estar serio por lo menos al principio a no ser que las cosas se le pusieran muy bien para Rafa uff, que derecha como ha comenzado Djokovic el partido Rafa muy conservador no está tirando con peso y con fuerza desde el fondo de la pista ya con el saque incluso no lo está apretando lo que está claro es que el público va a seguir acompañando punto a punto nuestro encuentro que desde luego tiene ese clímax de final entonces Gracias por ver el video.